La primera oficial Libertad Salmerón que fue parte de la plantilla de pilotos de la aerolínea de bajo costo Volaris y quien fue la que grabó el video de la supuesta colisión entre dos Herbosa 320 de la misma compañía el pasado mes de mayo se encuentra en proceso de ingreso a la aerolínea Aeroméxico. Hace al menos un mes, Salmerón fue despedida injustificadamente por la aerolínea que dirige Enrique Beltranena debido a que se filtró en redes sociales un video que grabó y que mostraba un grave error del control de tráfico aéreo durante la aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ICM en el cual un Herbosa 320 de Volaris fue autorizado a aterrizar cuando la pista se encontraba ocupada por otro avión de la misma aerolínea. Según la piloto Salmerón, posterior a su despido se acercó a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA en busca de orientación y protección, ya que por la grabación de este video no solo se buscaba el despido de la aerolínea sino la cancelación de su licencia de piloto comercial, lo cual la dejaría imposibilitada de por vida para volar. Mientras tanto, el nuevo secretario de prensa y publicidad del gremio de pilotos destacó que actualmente Libertad Salmerón ingresó a un proceso de reclutamiento y selección y ahora se encuentra en su adiestramiento inicial para volar en la flota de Boeing 737 del Grupo Aéreo México. Sin embargo, aún no existe como tal una contratación. Tendrá que pasar por todos los procesos que conlleva el adiestramiento como es la teoría y el vuelo asesorado. En los próximos meses, si todo va según lo planeado, durante el adiestramiento obtendrá un contrato de trabajo para comenzar a laborar formalmente en la aerolínea del Guerrero Águila. Fue a través de un video difundido por ASPA donde la piloto Salmerón reveló cómo se produjo el despido y los fundamentos de la aerolínea de bajo costo para la rescisión de su contrato como primer oficial tras registrar el grave incidente en el Benito Juárez. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y es así como llegamos al final de...